Hola amigos, soy Josep de Martí, hoy he venido hasta Colmenar Viejo, estoy cerquita de Madrid, a una media hora de Madrid, estoy en la residencia Sanitas Colmenar Viejo por un motivo, y es, bueno, dos motivos, hablar con don Germán Fabra y hablar sobre Alexa aplicado en el mundo de las residencias. Cuando me enteré que estaban haciendo una aplicación, un aplicativo, un uso especial para residencias, me autoinvité y me han recibido en la residencia, les agradezco muchísimo, y estoy aquí con un usuario aventajado de Alexa. Bueno, aventajado, relativamente, pero sí, soy un usuario, un defensor, no un usuario, un defensor. O sea, un defensor de Alexa, hombre, alguien estará muy contento en Amazon con usted, ¿eh? Así que. Y, a ver, yo, digamos, si no sé nada de Alexa, aquí lo que estoy viendo es una caja que parece como una televisión, que pone unas palabras y tal, pero, ¿para qué sirve esto? Pues sirve para mucho, lo que pasa es que sería muy larguísimo explicarlo. Yo, prácticamente, que he empezado hace unos meses, pues le saco un buen provecho. Claro, yo me reduzco mucho porque esto es una residencia de mayores, tampoco es un periódico, ni un ministerio, ni un tal. Y, entonces, yo lo uso mucho para saber la hora, para saber la temperatura, para saber qué actividades hay ese día, aunque el verdadero planning de actividades lo tengo metido aquí. Y, luego, pues, sobre todo, si necesito una urgencia, pues me ponen con recepción, se lo digo. Y, luego, con mi familiar más directo, ya me voy a darle así, que es mi hijo Gonzalo, el báculo de mi befez. Y, entonces, pues, le digo, ponga con Gonzalo y ya está. Pues, ¿le importa que hagamos unas pruebas? A ver cómo... Estoy a tu disposición. Pues, vamos a ver, que yo, recuerdo, me he dicho más o menos cuatro cosas. Una es que le puede preguntar la temperatura, la hora, información. Ahora, recordemos, estamos en junio, estamos, ¿verdad?, 19 de junio, estamos en Colmenar Viejo. ¿Le podemos preguntar a ver qué tiempo hace? Adelante, vaya, pregúntese. Alessa, dinos qué temperatura hace en Colmenar Viejo. En este momento, en Colmenar Viejo, Madrid, hace 20 grados Celsius. Esta noche se esperan mínimas de 10 grados. Bueno, 10 grados, ahora un fresquito, como para seguir en Perseille. Y me ha dicho que también usted lo tiene en la cabeza, pero si quiere saber qué actividades hay en la residencia, usted puede saberlo preguntando cuáles son sus actividades. Me ayudas, sí, pues hay un taller de memoria, hay una tertulia, hay gimnasia, tanto particular como grupal, y luego hay una serie de juegos. Los juegos, los juegos, pues oye, cada uno elige lo que puede, no lo que quiere, sino lo que puede. Eso es de sabios, elegir lo que puedes, no lo que quieres. Y si se lo preguntamos, ¿qué diríamos? Alexa, mis actividades, algo así. Vale, aquí tienes agenda mayores. Ah, pues sí. Para esta tarde tienes una actividad a las 6, juegos lúdicos recreativos. Hoy ya no tienes más actividades programadas. Bueno, o sea... Que pases un buen día. Es amable, ¿eh? Yo, es que es un juego, y yo no voy a los juegos. O sea, la actividad lúdico-recreativa no está tanto para usted. ¿Usted esperará que haya otras? Sí, pero alguna vez me llaman para jugar al dominó. Si hay, eso, usted dice, tiene un momento, pues un accidente en la habitación o no se encuentra bien, ¿qué puede hacer? Pues decírselo aquí. Aparte de eso, los residentes tenemos un llamador para la habitación, y luego también tenemos un teléfono que marcando el número 9 sale recepción. Y además eso funciona toda la noche. Pues vamos a probar. ¿Qué frase diría para que Alexa llamase a recepción? Pues Alexa llama a recepción. Estoy llamando a los dispositivos Alexa de recepción. Pero voy a hacer una cosa, porque la cámara está mirando hacia adelante, y yo veo que esto tiene una cámara. Entonces lo voy a poner para que de recepción le vea a usted. María me va a echar a los perros. María, hija, perdona. María, feliz. Perdóname, señor. Perdóname, señor. No estés eternamente enojado. Muy bien. Bueno. O sea, tenemos... ¡Ay! Muchas gracias por contestar. De nada, un jefe. Muy bien, pues vamos a acabar las pruebas. A ver, nos queda una prueba más, que sería que usted quiere hablar con su báculo. Que me parece que es su hijo, ¿verdad? Su báculo. Y cómo llamaría a su hijo a través de Alexa. Pues Alexa, ponme con Gonzalo. Vamos a ver. Estoy llamando a los dispositivos Alexa de Gonzalo. Esto es muy bueno, ¿eh? Apúntate a otros 17. Mira. O sea... Hola, papá, ¿qué tal? Hola. ¿Qué tal estás? Pues aquí estoy preparándome para la vida moderna. Bueno, pues ya te veo. Muy bien, ¿qué haces? Bueno, pues me alegro de que me haya tomado. Pues a ver, estoy estupendamente acompañado. ¿Qué voy a hacer? Disfrutar. Muy bien. Así me gusta, como siempre. Un beso grande. Un beso. Luego te veo. Ya vamos. Vale, pues la verdad es que resulta, ¿no? Y además parece que, aunque sea como una caja, hace un poco de compañía, ¿no? Sí, sí, sí. Hombre, aquí yo, por ejemplo, vivo solo y fíjate, por la noche, pues... Pues vamos a ver, si me permite repasar, antes hemos estado hablando un rato y me ha dicho que también le puede decir que le recuerde algo, que usted quiere, que a una hora determinada le recuerde algo, también se lo puede decir. También, también. Y también puede escuchar música. También, también. Y le puede... yo creo que como... vamos a ir acabando porque si no estos vídeos los hacemos largos y después no los ve la gente, vamos a decirle que nos cuente un chiste, ¿no? A ver qué... A ver, Alexa... Bueno, no soy yo muy chistoso. Ah, pues entonces nada. Bueno, Alexa, buenas tardes, me voy. Nos vemos luego. Bueno, pues nos vemos con Alexa y yo le diría a Germán que si quiere que venga dentro de un año... Sí, sí, sí. Y entonces... Me apunto. Pues yo me apunto a venir y hablaremos porque yo estoy seguro que si hoy Alexa le deja hacer cuatro cosas, en un año quizás sean cuarenta y cuatro cosas. Y además... Esto avanza. También quiero aprender yo porque yo hay cosas de Alexa que conozco pero todavía hay cosas que no. Bueno, aprender los que tenemos cierto nivel de inteligencia, aprendemos todos los días. ¿Cómo? Todos los días. Y hay que ser aprendí de todo y maestro de nada. Pues me quedo con esta lección. Muy bien, pues lo dejamos aquí. Adiós con el corazón, porque con el alma no puede. Muy bien. Ayol. Muy bien. Muy bien. Gracias por ver el video.